¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, sean bienvenidos y sean bienvenidas a un nuevo video para el canal. Yo soy Penril Suleiman y como vieron en el título y en la miniatura del video, el día de hoy les traigo un pequeño tutorial, una pequeña guía que tienes que conocer si quieres empezar a jugar One Piece DSG. Es una guía muy básica, vamos a conocer lo que son los tipos de cartas, la zona de juego, su tablero y las fases de juego de una manera básica, simplificada, lo más posible que pueda hacerlo, porque yo también estoy aprendiendo a jugar este bonito juego de cartas de One Piece. La verdad es que está muy chido, es muy dinámico y sí, la verdad, me divierte bastante jugar en estos momentos One Piece y quisiera compartirles y si tú quieres o estás interesado o interesada en aprender One Piece, pues acompáñame y vamos a aprender juntos este bonito juego de cartas de los piratas. Ok, maldita, vamos a empezar con el tutorial, con esta pequeña guía, vamos a ir paso a paso y poco a poco les voy a ir explicando todo lo que tenemos que saber para jugar One Piece. Vamos a empezar con lo que es el tablero, cómo se adivinan las zonas de juego, posteriormente vamos a ir conociendo lo que son los diferentes tipos de cartas, las fases, cómo se activa, cómo se pagan costos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir paso a paso, probablemente este video sea un poquito largo, pero quiero dejar lo mejor explicado que se pueda para iniciar a jugar One Piece, ok, vamos a empezar con lo que es el playmat y pues vemos que tenemos diferentes zonas. Del lado izquierdo de aquí de la pantalla vamos a empezar con las zonas, tenemos lo que son las zonas de las vidas, en un momento lo vamos a explicar, aquí van a ir nuestras vidas que son equivalente a nuestros puntos de vida, comparándolo por ejemplo con el Yu-Gi-Oh! o los premios hablando de Pokémon. Abajo de nuestras vidas va lo que es un apartado de Dawn, el Dawn Deck, ¿qué es el Dawn Deck? Bueno, pues son cartas al equivalente a lo que son las energías o las magias, los manás o las tierras, perdón, hablando de Magic, que vienen siendo estas cartas. Estas cartas a diferencia de las energías o de los manás de las tierras, pues no van dentro de nuestro deck, sino van aparte y tienen su propia zona, se van a colocar de esta manera aquí en este lado y ahorita vamos a ver cómo se van destapando para poder hacer sus activaciones y todas esas cosas. Hablando de activaciones, pues aquí abajo tenemos nuestra área de costo, aquí vamos a ir pagando los dones para poder activar algún evento, activar la habilidad de nuestro líder, nuestro estadio o los caracteres o los counters, dependiendo que tengamos que hacer en determinado momento. Hablando de líderes, banda, los decks tienen un líder que viene siendo como el boss monster del deck, en este caso jugamos Rebeca y nuestra carta va independientemente a nuestro deck, o viene siendo también como el comandante para la banda que en algún momento llegó a jugar Magic o juega Magic. Vemos que tiene un número con 5000 y pues ese es su ataque. Abajo tenemos lo que es su habilidad, su efecto, su nombre, aquí abajo nos dice líder, y abajo al tipo o arquetipo que pertenece pues este líder. Aquí al lado tiene un número, tiene un 5 y dice 5 life. Esas 5 life son las vidas que podemos poner o que debemos de poner mejor dicho aquí en esta parte, pero ahorita vamos a explicar ese rollo de las vidas. Lo vamos a poner aquí porque ahí va. Vemos que al lado de la zona de líder dice Stage, Estadios. Hay decks que juegan estadios que vienen siendo como los bonos de campo. Hay decks que no lo juegan. En este caso, sí, sí, se juegan estadios y esas cartas van dentro del deck. Así que lo tenemos que robar o si hay algún buscador que lo añada y lo agrega, pues podemos activar ese buscador, después añadirlo y pues posteriormente activarlo en caso de que existiera o que hubiera en estos momentos. Este deck sí juega estadios y es este. Aquí abajo nos dice estadio, su efecto y su coste. Tiene un 1. Ese 1 es el coste que debemos de activar de dones para poder activarlo, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo se activan los dones y cómo se pagan los costos. Entonces, si tuviéramos el estadio en la mano, vamos a activarlo así, pagando un don, pero en un momento les explico ese rollo. Al lado del Stage tenemos lo que es la zona del deck. El deck está formado por 50 cartas, no más, no menos. Entonces aquí va nuestro deck. Abajo de nuestro deck va el Trash, la zona de basurero, que en la mayoría de los juegos de TSG equivale a lo que es el cementerio. Entonces aquí el basurero equivale a lo que es el cementerio. Se van todas las cartas que fueron ya activadas, que ya hicieron su efecto, su habilidad, o que fueron destruidas por batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se van a esta parte de la zona del juego. Arriba podemos ver que tenemos nuestro área de carácter. ¿Qué son los caracteres Penril? Ok, nuestra zona de carácter es la zona de nuestros monstruos, por así decirlo. Nuestras criaturas con las cuales nos vamos a defender y atacar a lo que es a nuestro oponente, ya sean a los caracteres o a los líderes que tiene nuestro oponente. Estos son los caracteres. Aquí abajo dice carácter, su habilidad y al arquetipo o tipo que pertenece. Igual que el estadio, tiene un número. Tiene 5, 4, 3, 2, 1. Puede tener 6, 7, 8 o 9. Y esos números son el coste que debemos de pagar para poderlos convocar. Hay algunos caracteres que tienen aquí una palabrita que se llama Blocker. Se dedican a bloquear, a defender un poquito más que los caracteres normales. También hay caracteres. Estos casi la mayoría lo tienen. Aquí al lado dice Counter y tiene un número. Eso quiere decir que cuando estamos en zona de batalla lo podemos descartar y le podemos dar ese puntaje para defendernos de nuestro oponente. Y eso solamente lo podemos activar al momento de defendernos cuando nuestro oponente nos está atacando. Entonces, los caracteres van de este lado, aquí abajo. Van acá abajo. Disculpen si escuchan ruidos extraños, pero en estos momentos hay visitas y hay demasiado ruido en la calle también. Entonces, ahí les pido una disculpa, Bando. Y van en esta parte. ¿Cuántos caracteres podemos bajar, Penril? Bueno, pues podemos bajar hasta un número de 5 caracteres. Obviamente, si tenemos el coste para pagar. Como les dije hace un momento, ahorita vamos a ver eso de los costos, de los pagos y todo ese rollo. Entonces, digamos que tenemos los 5 caracteres aquí abajo y queremos bajar otro, otro adicional. Claro que sí. Lo que vamos a hacer es que si tenemos el coste para poder bajar nuestro carácter, pues vamos a hacer un tributo, por así decirlo. Entonces, digamos que queremos bajar a este Monkey de Luffy. Lo que vamos a hacer, vamos a tributar a nuestro Bartolomeo y lo vamos a bajar. Si quisiéramos bajar otro carácter y tenemos el coste para hacerlo, pues hacemos lo mismo. Tributamos y se va a la zona de basura. Esa es la forma de cómo se bajan los caracteres. Ahora, vamos a pasar con otro tipo de cartas, que son los eventos. Ya hay dos tipos de eventos. Los que nos dicen aquí, Counter, que estos son como trampas, hablando así como de Yu-Gi-Oh! Estos se van a activar en la fase de batalla, cuando nuestro oponente ya no activó algo, cuando ya terminó de resolver sus cartas. Entonces, ahí podemos contestar con nuestro Counter pagando el costo que nos pide. Abajo tiene un nombre que se llama Trigger y esto activa cuando está en los puntos de vida. Entonces, si le pegan a nuestro líder y dejamos pasar el daño, vamos a recibir un daño y vamos a jagar una carta. Estas cartas van directamente a la mano, no van a la basura. Y este sí tiene Trigger, pues podemos activar su efecto de esta carta. Otro tipo de evento, pues son los eventos normales, que son como las magias que se van a activar durante la Main Phase. Y aquí nos dice, evento, a qué pertenece y todas esas cosas. Igual, tienen un coste para poder activar o hacer con ellas lo que tengamos que hacer durante lo que es el juego. Ok, conociendo esto, ahora sí vamos a empezar cómo inicia una partida de lo que es One Piece TSG. Y con esto vamos a ir poco a poco explicando las fases del juego. Ok, una vez que ya tenemos nuestro líder en el campo, nuestro deck y nuestras dones, los vamos a poner aquí. Vamos a tirar un dado, vamos a aventar una moneda, vamos a usar piedra, papel o tijera. La mejor forma para decidir, en lo que es mi opinión, es aventar un dado para ver quién apertura lo que es el juego. Muy bien, digamos que ganamos el dado, entonces vamos a robar lo que son cinco cartas. De inicio vamos a robar lo que son cinco cartitas, y ojo aquí bandita. Aquí podemos hacer un mulligan, como se le conoce en Magic, o en Pokémon, también existe ese término. Podemos regresar las cinco cartas de la mano al deck, lo barajeamos, después sacamos otras cinco cartas y ahí se destapan las vidas que tenemos que poner. Recuerden que al principio, al momento que les platicaba del número de nuestro líder, pues vamos a poner las cinco vidas del tope del deck a esta parte. En caso de que la mano nos guste al iniciar, pues automáticamente ahí nos quedamos. Tenemos nuestras cinco cartas iniciales, posteriormente pasamos lo que son las vidas, que son del tope del deck, ahora sí a su zona correspondiente. Posteriormente vamos a destapar lo que es un don. Vamos a destapar un don. Y aquí vamos a empezar lo que es el juego. Los caracteres que bajen no pueden pegar a excepción algunos que tienen una habilidad que se llama Rush. En esos pueden pegar, en cuanto bajan, puedes seguir haciendo jugadas durante la main phase y luego pasar a tu batalla. Y posteriormente seguir haciendo otras activaciones, hacer otras cosas, mientras te lo permita el área de dones. Destapamos un don, así vamos a iniciar. Además, el jugador que puede pegar es el primero que tiene tres dones destapados. Vamos a iniciar el juego para lo que es los costos. Ok, aquí tenemos varias opciones. Vamos a ir con la más básica, por así decirlo. Les decía que tienen un número, equivale a un don. ¿Cómo vamos a hacer el coste? Pues bueno, en caso de que quisiéramos activar el estadio, vamos a voltear nuestro don de esta manera y lo vamos a activar. En caso de que quisiéramos bajar uno de nuestros caracteres, que cuesta uno, lo vamos a bajar y vamos a poderlo bajar. Ya después nuestro carácter va a poder activar su habilidad, que en este caso es robar tres. Y si una de ellas es un desrosa, lo vamos a poder añadir a la mano y lo demás lo vamos a descargar. Vamos a añadir, no sé, vamos a añadir a este, que es un counter y lo vamos a pasar. Y vamos a dar turn, ok. Al principio pues es un poquito lento el juego, pero como va pasando pues se va poniendo más rápido lo que es el asunto. Digamos que esa fue nuestra jugada inicial, que fue lo que pudimos hacer. Nuestra Rebeca, nuestra líder, también tiene una habilidad similar a nuestro carácter que bajamos, pero decidimos usar este como ejemplo. Ok, digamos que nuestro oponente ya le dimos turno, nuestro oponente pues obviamente no va a poder pegar porque él se va a destapar dos dones. Entonces él destapa dos dones, sí, tiene un poquito, por así decirlo, de ventaja en cierto modo porque tiene más dones para poder costear, para poder activar algo más. Y nosotros pues nada más dependemos de uno, pero ojo aquí banda. Una vez que nuestro oponente nos ceda turno, vamos a hacer primero nuestra zona de Refresh. Vamos a regresar nuestros dones a la posición original. Vamos a pasar a Draw Face, vamos a robar y ahora nosotros vamos a destapar dos. En cada zona, en cada fase, perdón, de dones, de Dawn Face, vamos a ir destapando dos hasta que tengamos los diez aquí. Posteriormente pues ya el juego ya está avanzado, ya podemos hacer más cosas, podemos activar más eventos, counters, bajar más caracteres, etc. Etcétera, etc. Activar habilidades de líderes, etc. Ok, otro, aquí vamos a hacer, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a activar nuestro Start. Aquí podemos hacer varias cosas. Una de ellas podemos activar la habilidad de Rebeca o podemos bajar otro carácter. Vamos a bajar, vamos a hacer otro ejemplo o mejor vamos a hacer otra jugada. No vamos a hacer ninguna de esas dos. También los dones podemos ponérselo a nuestro líder, aquí abajo. Podemos ponerle tanto número de dones como tengamos o querramos nosotros para que gane ataque. Ese don le va a dar mil puntos más. En este caso pues ya tenemos mil a Rebeca y le da mil adicional a lo que son los caracteres que están allá arriba. Allá arriba ella ya tiene tres mil por el efecto de Rebeca. Rebeca no va a poder pegar, pero hay líderes que sí pueden pegar. Cada quien tiene diferentes habilidades y pues diferentes restricciones que puedan hacer o que no puedan hacer. Vamos a hacer esta jugada para que vayan entendiendo en el siguiente paso por así decirlo. Digamos que damos turno, un ejemplo. Vamos a dar turno, nuestro oponente va a destapar otros dos dones, va a ser las jugadas que tengan que hacer, etc. Digamos que nuestro oponente va a atacar, le va a pegar a nuestro líder. Nuestro líder ya como es turno del oponente ya se le quitaron los mil puntos adicionales por el don que tiene en la parte de abajo. Ya va a tener lo que son cinco. Si le pegan a nuestro líder banda, nosotros vamos a recibir un daño y vamos a tomar una vida de aquí a la mano. Entonces podemos aquí pensar qué hacer si pasar el daño y tener este digamos mano, más mano adicional porque esa carta la vamos a añadirla o vamos a defender el golpe. Es decir, si nos pegan con uno de seis mil a cinco mil, pues tenemos que defender con siete mil para no recibir el daño. ¿Cómo podemos defender? Con nuestros propios caracteres que tenemos aquí arriba en la mano y con esto. Aquí si hicimos mil y mil, darían siete mil, podríamos descartar estos dos para poder defendernos y no recibir el daño. De lo contrario, si nosotros descartamos así, pues vamos a recibir el daño y pues eso nos estaría dando un premio. Ok, digamos que recibimos el daño bandita de nuestro oponente y lo vamos a tomar. Se va a ir de la zona de vida a la mano. En este caso, pues es un carácter, no es un counter, no tiene nada de trigger para poderlo activar en ese momento. Simplemente lo ponemos en la mano. Digamos que nuestro oponente nos dio turno, entonces vamos a pasar al refresh. Vamos a bajar, vamos a bajar lo que son los dones para su zona. Lo vamos a quitar en caso de que hubiéramos pegado con nuestra bonita. Vamos a pasar a nuestra batalla, como declaramos batalla. Ahora te les explico. Vamos a pasar a la fase de robo y vamos a destapar dos. Un ejemplo de este estadio es que los monstruos que bajan van a poder pegar en ese momento que bajaron. De lo contrario, nuestros caracteres no podrían pegar una vez que se convocaron si no tuviéramos el estadio y o si no tuvieran la habilidad rush. Si tuvieran la habilidad rush, pueden pegar en cuanto bajan, pueden pegar. Si no, tendrían que esperar un turno. El estadio por el líder, si es un de rosa, nuestro tipo de monstruos de rosa pueden pegar mientras esté el estadio. Vamos a leerlo así, lo vamos a dejar aquí. Aquí está. Ok, entonces ya tenemos cinco dones. Ya tenemos cinco dones. Ya podemos hacer un poquito más de cosas. Les digo, para empezar a que ustedes conozcan y ponerles ejemplos básicos y rápidos para que vayan teniendo una idea de cómo es jugar One Piece. Ok, digamos que podemos ponerle un don a nuestra líder para que nuestros caracteres ahí abajo empiecen a ganar. Vamos a pagar uno. Podemos pagar uno para bajar carácter. Efecto de Rebeca. Ahora vemos tres y si es un de rosa, lo podemos añadir a la mano. Ok, vamos a añadir, no sé, este. Es un ejemplo. Y lo demás se va al cementerio. Hay otros arquetipos o tipos que nos dicen que hacen algo similar, pero en vez de descartarlos al basurero, lo regresamos al fondo. Ok, tenemos así esto y podemos bajar otros tres y bajar a otras criaturas. Entonces, como tenemos el campo y ellos son de rosa, podemos pegar. En este caso, ella no va a pegar por su propio efecto. Kiros va a poder pegar y va a pegar con seis mil porque ella tiene un don abajo. Ella puede pegar con tres y con el tres. Ok, vamos a pasar a fase de batalla. Podemos pegar así. Los tenemos que voltear. Entonces, ahí vamos a esperar respuesta de nuestro oponente si le entra el daño. Ojo, aquí podemos declararle la batalla a lo que tenga nuestro oponente. Podemos pegarle a sus propios caracteres siempre y cuando estén de esta manera. Si están así, se le conoce como activos y a ellos no les podemos pegar, a excepción que nuestro carácter, a lo que le estamos pegando, no lo permita. Porque hay caracteres que sí lo permiten y hay otros que no. Entonces, por mecánica de juego no podríamos hacerlo. Entonces, podemos decir, declara ataque a caracteres o directamente líder y ya nuestro oponente se va a defender o no, o va a decidir lo que tenga que decidir. Entonces, digamos que le entra el daño, él va a obtener premios, bueno, vidas, perdón, de su zona de vidas a su mano y posteriormente pues vamos a cederle turno. Recuerden que ya dándole el turno, este punch, este power que hizo el don que les dio adicional a nuestro líder y que nuestro líder le dio a nuestras criaturas en el campo o criaturas que fueran bajando, pues ya se les quitó ese punch. Digamos que nuestro oponente nos pega, nos quiere pegar a la líder, nos pega con 6, vamos a descartar estos, vamos a descartar estos, estos dos. Es un ejemplo, obviamente no vamos a descartar a Urlumbus porque Urlumbus es buenísimo, pero es un ejemplo nada más. Vamos a descartar para que no nos entre el daño. Digamos que le pegó a ella, pues no, no lo destruyó, etc. Ok, viene la zona de refresh, nos dan turno, regresamos todo a su normalidad y regresamos todo a su normalidad. Entonces giramos, giramos, robamos y destapamos. Hay caracteres que no se pueden regresar por su propio efecto, pero pues eso ya sería para el juego más avanzado. Y pues bueno, bandita, eso fue una pequeña guía, un pequeño tutorial que debes de saber si quieres empezar a jugar a One Piece. Vimos lo que son los tipos de cartas, los costes, el tablero y las fases. Igual, si quieren que subamos más contenido de One Piece, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios. Si el video te gustó, regálame un like, eso me ayudaría muchísimo para que YouTube nos recomiende y seamos más cazadores de suelo. Suscríbete al canal, comenta aquí abajo en la caja de comentarios, comparte, suscríbete. Quiero mandar saludos a los miembros del canal que mes a mes nos están apoyando con su membresía. Ya vamos por el segundo sorteo de los protas del canal. Y pues nada, bueno bandita, yo soy Penril Sullivan y nos estamos viendo en próximos videos. Bye.